Infórmate aquí con Dexter Santiago. La policía investigaba este lunes la muerte a balazos de un dominicano de 32 años, tiroteado en la noche del domingo junto a dos compatriotas dentro de un vehículo en Barcelona. En un comunicado, los mozos de escuadra, la policía regional de Cataluña, señalaron que investigan el tiroteo ocurrido en la esquina de las avenidas Meridiana y Río de Janeiro, en el distrito de Nauvarris. Los dos heridos son un hombre y una mujer, igualmente dominicanos y actualmente hospitalizados. El primero se encuentra en estado crítico y la segunda está grave, aunque no peligra su vida, indicó a AFP un portavoz de los mozos de escuadra. En un video difundido en medios locales, puede verse el vehículo gris en el que se encontraban las tres víctimas, con al menos seis impactos de bala en la luna frontal. El fallecido es un hombre de 32 años y nacionalidad dominicana, según el comunicado emitido este lunes. El portavoz no quiso aventurarse en hipótesis sobre el móvil del crimen, que está siendo investigado. Los disparos fueron presuntamente realizados desde un vehículo que se dio a la fuga hacia las 21H locales del domingo. Este es el escenario del tiroteo que se registró anoche en esta calle de Barcelona, la avenida meridiana, y que acabó con la vida de un hombre de unos 30 años e hirió a otras dos personas, una mujer de 22 y otro hombre también de unos 30 o 32 años. A agentes de los mozos de escuadra y de la guardia urbana se desplazaron al lugar de los hechos, acordonaron la calle y ahora investigan lo que pudo suceder. Pese a la confusión inicial, parece ser que los mozos y la guardia urbana buscan al conductor de un vehículo ya identificado, desde el que presumiblemente se efectuaron los disparos. El coche se habría estacionado junto al vehículo de las víctimas y habría disparado. La persona fallecida de origen dominicano recibió dos disparos dentro del coche. El otro acompañante se encuentra en estado crítico y la mujer grave. Ambos fueron trasladados al Hospital Bail de Brón de Barcelona. Que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.